¡Buen tiro, Esteban! ¡Te amo, Esteban! ¡Te amo, Esteban! ¡No te das pena! ¿Alguna vez te has dado a...? ¡Ya no tienes opción! ¡Te largas de la casa ahora! ¡Tengo que aguantar todo este tiempo sin lugar! ¡Lo único que me tiene es tanto! ¡Guau! ¡Importar todo este tiempo! Es una paparranza, Esteban.